No, 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 pero nosotros, no, estamos, no, no, creo que ya es tiempo de conar Para muchos su nombre es sinónimo de pasión, explosión, sensualidad, para otros es el vivo ejemplo del éxito, el arte y la fama Pero más allá de lo público existe en ella un ser lleno de cosas sorprendentes Por eso la historia de Gloria Trevi se ha considerado como uno de los relatos más sorprendentes que hay detrás de la música Me atrevo a decir que en este momento es la número uno en México Con cinco discos, tres películas, centenares de conciertos, programas de televisión Gloria Trevi se había consolidado como una de las mujeres más importantes en el mundo artístico en todo el continente americano Misteriosamente Gloria desapareció después de 1998 Era el presagio de una tormenta acercándose a su vida En enero del año 2000 Gloria Trevi fue arrestada y puesta en una cárcel de alta seguridad en Copacabana, Brasil El origen se remonta a 1968, un 15 de febrero, en la norteña ciudad de Monterrey, en México Ahí nace Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Le preguntabas a ella, ¿qué quieres ser de grande? Y decía, tatita Era artista Porque yo le cantaba las canciones de cuna Y le decía, ay mamá calla, yo canto Pero su infancia de oro duró muy poco A los 10 años de edad su vida se llenó de tristeza al ver el divorcio de sus padres Tragedia que le marcaría en lo más hondo de su ser A la hora de que mis padres se divorcian Hace cuenta que mi esfera, esa burbuja donde yo vivía se rompe Pero a pesar de la crisis, sus cualidades nunca se extinguieron A los 11 años de edad, ella ya tenía definida su carrera profesional Mi mamá me dice, por cada 5 que me traigan, les voy a dar 25 cuerazos Ese mes en especial, tuve creo que 7 reprobadas Mi mamá recoge la calificación así, y la ve Y me mira y me dice Tú de plano quieres ser artista, ¿verdad? Y le digo yo A los 14 años de edad convence a su madre para dejarla viajar a la Ciudad de México El objetivo, participar en un concurso popular Gloria gana un concurso como una niña que se parece, que puede ser semejante a los heridos Y realmente en ese momento el parecido era increíble, digo, desaparecía muchísimo No me dieron todos los premios que dijeron que iban a dar, pero Pero el más importante que era estudiar Y poder estar en el lugar donde yo pudiera tocar las puertas Ese sí me lo dieron Yo comencé a tratarla un poco Porque lo primero que tú haces es tratar de encontrar la identidad de una estrella O sea, uno no puede inventar a un artista O eres o no eres Estudia en el CEA, estudia bajo las órdenes de Marta Zabaleta Y no pasa nada con ella O sea, ya era así de guapa, ya era así de talentosa, ya era así de musical No pasó nada Gloria buscó una nueva oportunidad Y el destino parecía estar escrito En la Ciudad de México, donde hay 20 millones de habitantes Me encuentro con un chavo ¿Qué onda Ricky? Ricky Luis Oye, voy a ir a la oficina de Sergio Andrade Él está haciendo un grupo Que no sé qué, no sé si quieres hacer un casting Porque está buscando gente con talento, joven Ricky Luis la estaba recomendando con el famoso productor Sergio Andrade Quien en esta época tenía la fama de que todo lo que tocaba lo convertía en oro El César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Yo a Sergio lo conocí desde que hacíamos Festival Oti Como el gran compositor de las grandes canciones de Tiempos Mejores de Yuri De los temas de Juguemos a Cantar Fue toda una etapa muy importante para la música Sergio era un gran músico Estuvo en una forma muy importante con otros artistas Por eso es que Gloria Trevi surge como un gran talento ¿No? Y sí, ella tiene su talento, innegable Pero al principio de su carrera El respaldo se lo dio Sergio Andrade Nos gustó o no Yo nunca, jamás, escuché Una alusión negativa Respecto a ese señor Gloria hizo todo lo que estaba en sus manos Para convencer al gran productor De que ella era la nueva cantante de México Para mí era muy importante Pasar la audición Entonces llegué Y cuando por fin hice la audición Canté una canción ranchera Y me temblaban las piernas así del miedo El productor Sergio Andrade Inmediatamente aceptó Y puso a Gloria como músico y corista De un proyecto que estaba construyendo El quinteto de mujeres llamado Boquitas Pintadas Fue muy difícil para mí estar en Boquitas Pintadas Muy difícil Siempre estuve en la cuerda floja Porque era muy rebelde Fue más el entrenamiento Los ensayos de Boquitas Pintadas Que lo que duró el grupo Por de verdad Chismes, intrigas Y envidias Entre algunos de los papás Las mamás Y la compañía de discos Y de repente el grupo se desintegra Mi mamá quiere que yo me regrese Todo se había venido abajo Quizá fue una de las crisis más fuertes Vividas por Gloria Su estado sentimental estaba tan mal Que fue la inspiración de decenas de canciones Las cuales serían el cimiento de su éxito Yo venía de toda esa generación De una generación de niños artistas Entonces para mí tener 19 años Sentir que ya iba a cumplir 20 Era así como ¿Qué voy a hacer? Gloria maduraba como artista Y sobre todo como persona Al comprender cosas que jamás había cuestionado ni sentido Empiezo yo a vivir algunas decepciones en el amor Esa situación a mí me creó también Un cierto temor al amor Porque yo tenía miedo de enamorarme Y que únicamente jugaran conmigo Y entonces empiezo a componer canciones Como ¿Qué voy a hacer sin él? Este, doctor psiquiatra No tengo ropa Su plan era conquistar México Así que Gloria tomó sus canciones Y decidió regresar con Sergio Andrade Para que la lanzara como solista Voy y busco a Sergio Andrade Porque era el que yo conocía Y el que yo admiraba en ese momento Le enseño la música Lo que yo había compuesto Este Y él Que en ese momento ya no estaba produciendo Le gusta Lo que yo le Le muestro Y me dice Ok, me dice Quiero hacer el disco Ahora nada más falta el dinero para la producción Y cuando yo oigo La prueba que tienen del disco Que se quería producir ya en forma Yo digo No, pues sí Ella me apoya Me presta el dinero Y yo voy con ella Y grabo mi primer disco En Los Ángeles Y sale un discazo Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra En 1989 Sale a la venta Su primer disco Titulado ¿Qué hago aquí? Y la señorita Treviño De ser la perfecta desconocida De la noche a la mañana Aparece en todos los medios De comunicación Justo ahí Cambia su nombre Acortando el apellido Para nombrarse Como hoy la conocemos Gloria Trevi Fui a dos disqueras Llevé mi disquito Y a los tres días Las dos se comunicaron Que lo contrataban A Gloria la firmaron A la primera No la dejó salir de ahí Y el impacto fue impresionante Y empiezo Este A prepararme Para mi lanzamiento Para mí Gloria Trevi Nació El día que la vi Por primera vez Interpretando Doctor psiquiatra En Siempre en Domingo Ahí Nace Gloria Trevi Lo que antes Pues a quién le importa Cuando La lanzan El Escenario ideal Era Siempre en Domingo Y ve el material Raúl Velasco No le gustó Y ese fue uno De los obstáculos Que pudo brincar ella Porque a final de cuentas Aún no gustándole A Raúl Velasco Decidió hacer El lanzamiento En Siempre en Domingo Y apoyarla Cuando Cada que lanzaba Algún Algún disco Esto no es un producto Es un artista Escribe Compone Trabaja Este Sufre Se desvela Le pasa lo que a todos nosotros Además tiene la posibilidad De escribirlo Y de transmitirlo En una canción Yo creo que Gloria Trevi Representó Lo que muchos jóvenes Querían ser Por eso el delirio De la gente Por eso el seguimiento De la gente Porque ella vino A llenar un hueco De muchísima Necesidad Para los jóvenes Su debut Fue una explosión Cuando comenzaron A escucharse Las demás Canciones Del álbum Por todo México Fue la locura Total El primer sencillo Doctor psiquiatra Fue la canción Que desquició Todo La espectacularidad De su show No estaba planeada Tan solo obedece A las ganas De hacer cualquier cosa Para atraer La mirada De la gente Improvisando En el escenario En el escenario Ella tenía Una rebeldía moral Pero que ella Tuviera Rebeldía Artística No Para nada Los chavos No habían visto Este tipo De presentaciones Como las que Hacía Gloria Trevi Muy atrevidas Cuando Gloria Trevi Sale Al Al espectáculo Yo te puedo decir Que fue Todo un acontecimiento Porque sorprendió Era lo que la gente Estaba esperando Y necesitaba Gloria reflejaba Perfectamente Al héroe Que todos los niños Jóvenes y adultos Tienen en la mente Ese era el gran tesoro De Gloria Trevi Era intenso Yo tenía que llamar La atención Porque yo sabía Que cada vez Que ella me presentaba En la televisión Era Podía ser mi última Y mi única oportunidad Gloria Trevi Vino a romper Una Un molde Que existía Y que Ella lo Pues lo hace fresco Lo hace diferente Sin embargo Ella como persona No era así Gloria Trevi Como persona Era muy tímida Sigue siendo Muy tímida Este Era como un personaje Que ella Creó O que Sergio Andrade Creó para ella ¿No? Pienso que En el momento En que Gloria Trevi Surge ya como Un fenómeno Digamos de masas Viene a sacudir Al propio espectáculo Mexicano Gloria Trevi Es un fenómeno Único Un caso Irrepetible Una mujer Con una fuerza Muy particular Y que es Sin duda Uno de los íconos De la cultura Contemporánea Mexicana Gústele al que le guste Y pesele al que le pese Su primer disco Fue multipremiado Tres discos de oro Y decenas de reconocimientos Por ventas Innovación Y revelación Del año Más de millón Y medio De copias Vendidas El segundo disco Fue algo Inimaginable Trevi había Hipnotizado A México Pelo suelto Sencillo Desprendido De su segundo álbum Se convirtió En el éxito Más grande De toda la carrera De la Trevi Gloria Embonaba perfectamente En el inconsciente Colectivo Presentándose ahora Como la Robin Hood De las mujeres Golpeadas por el machismo Como la defensora De los pobres Ante los nefastos Gobernantes Pero sobre todo Exploraba Y presentaba Y presentaba la sexualidad Ella y muchos más Luego que no se me corta Aunque la destruyó La crítica Rompió el récord De la película Más taquillera Del cine mexicano No crean que es Un churro O sea Es una dona Está malisísísima O sea No tiene ni centro O sea ¿Qué te puedo decir? O sea Malísima Pero está hecha Con mucho amor Con mucho cariño Es completamente blanca Pero Gloria Trevi Lo hizo con un tipo De cine Muy especial Era escatológico De repente Metió unos chistes De pésimo gusto Era parte Del paquete De mercadotecnia Pero nada más O sea No lo veas Como las fuellas Del cine Porque nunca Lo van a hacer Gloria siempre Estaba inventando Siempre estaba Tratando de innovar Y por supuesto Que siempre sorprendía En 1992 Gloria incursionó También en la industria De los calendarios Artísticos Dejando con la boca Abierta a millones De personas Al mostrarse En posiciones Que ningún artista Antes se hubiera atrevido Insisto Recuperar El propio cuerpo Como un elemento Expresivo Pero más allá De esta Estética Bastante acotada Del propio entretenimiento De la propia industria Del entretenimiento En México Bueno No le podía criticar Nada Pero estaba buenísima A Gloria Trevi Le queda Todo lo que hace Sí Ahí ella fue muy atrevida Y también yo creo Que por instancias De Sergio Andrade Porque él tenía Muchas toculenzas En su cabecita ¿Verdad? O sea me la puedo imaginar Haciendo todo Lo que nadie puede hacer Ni la Guzmán Que definitivamente Piensas Que es una persona Tremendamente audaz Llegó el tercer disco En ese mismo año 1992 Su popularidad Estaba en el cielo El álbum Me siento tan sola Era un homenaje A los pioneros Del rock Contenía canciones Como Zapatos viejos Y Con los ojos cerrados Sin ninguna dificultad Vendió millones de discos En todo el mundo Hasta en Japón Arrasó con las listas De ventas Más adelante Gloria es condenada Por los medios de comunicación Y es perseguida Por la justicia Hubo un problema Con una televisora Porque ella había recibido dinero Y luego se fue A la otra televisora Los medios de comunicación Incluyéndome Estamos con el que está arriba Y después El polémico regreso De Gloria A los escenarios Yo creo que El resurgimiento de Gloria Es un resultado De todas estas malas experiencias Y todas las buenas experiencias Que le antecedieron Un día más Un día más Mendejada Después de una difícil infancia Y de la mano de Sergio Andrade Gloria Trevi revolucionaba El espectáculo en México Su cuarto disco titulado Más turbada que nunca Se colocó como uno de los álbumes Más vendidos De toda la década En todo Estados Unidos Y Sudamérica Había vendido varios millones de discos En todo el planeta En 1996 Se lanza como conductora de televisión En el programa C2 Remix Un show de concursos Diseñado al estilo Gloria Trevi Y la masilla eres tú Cuando vi a Gloria Trevi Como conductora De aquello que se llamó XC2 Remix Si fue muy decepcionante No era realmente Aquella Gloria Trevi Que estaba revolucionando Un esquema social No era lo que queríamos ver Su quinto disco Si me llevas contigo No tuvo tanta suerte Al ser señalado Ignorado Y vetado Por algunos en México Estando en Televisión Azteca Y te estoy hablando De hace 15 años Más o menos Recibo la llamada telefónica De Sergio Andrade Donde me dice Estaba con el señor Emilio Azcárraga A Gloria no le pareció Algo del contrato Se paró y se fue Y yo me paré Detrás de ella Y le dije ¿Te quieres venir para acá? Pues vamos a platicar Y empezamos a negociar Hubo un problema Con una televisora Porque ella había recibido dinero Y luego se fue A la otra televisora Y eso como que Los enardeció Y entonces Todos contra Gloria ¿No? Patricia Chapoy Que tenía en aquellos momentos La necesidad imperiosa De demostrar De la Televisa Que habían perdido Una estrella Cuando se fue A otro lugar ¿No? Entonces Envenenó el ambiente Algunos aseguran Que la persecución Y el odio Mostrados en ciertas Transmisiones televisivas Se debía a una venganza Contra Gloria y Sergio Yo supongo que Todo este tiempo Ellos estuvieron Literalmente Tanteándole el agua A los camotes Para ver Que más ventajas Les sacaban a Televisa Gloria Trevi Estaba tratando De quedar bien Con Dios Y con el diablo Y en medio De todo esto Ella tenía La obligación Artística De seguir creando cosas De seguir haciendo cosas Y ¡Sas! La dejamos de ver Gloria desapareció Después de 1998 En coincidencia Aline Hernández Corista y ex esposa De Sergio Andrade Publica el libro La Gloria por el Infierno Donde se denunciaban Las más terribles Atrocidades sexuales En el círculo De la Trevi Sin ser corroborado Ni cuestionado El contenido Fue aceptado E impulsado Por muchos medios De comunicación Destrozando así La imagen de Trevi Cuando aparece El libro de Aline La prensa rosa Enloquece de felicidad Porque le das Una mina de oro Le das La oportunidad Perfecta Para generar Millones y millones De dólares Sin utilidades Porque Gloria vendía El escándalo vendía La sociedad Necesitaba Válvulas de escape Por lo que estaba viviendo Bueno ¿Qué mejor cóctel Que ese? Los medios de comunicación Incluyéndome Estamos con el que está arriba Desgraciadamente El artista Es un ser humano El que me digas Es un ser humano Y un ser humano Estamos en este mundo Para pasar De la tragedia Al sufrimiento A la felicidad O a la alegría Es parte de la vida ¿De quién vas a hablar? ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar? ¿La nota? ¿Quién te va a dar? La persona que está allá arriba Y si le pasa alguna desgracia Pues hay que hacerle pedazos Para que también te genere Información Y noticia Y escándalo Y todo eso Gloria Trevi Siempre hubo mucho celo Tanto de parte De otras estrellas Como de parte De la prensa misma De espectáculos Porque Era enfurecedor Que una chica Tan aprevida Tan grosera Brillara tanto Gloria Trevi Fue acusada De ser copartícipe De Sergio Andrade En la supuesta violación A Karina Yapo También quisieron Imputarle La coparticipación En el delito De rapto Porque fue Calumnia Y difamación Inventada Y programada Para lucrar Después Las cosas Se complicaron Aún más Karina Yapor Una de las integrantes Del grupo De la Trevi Había tenido Un bebé Siendo menor De edad Entre muchas De las cosas Que me pareció Pavoroso Fue Cuando Gracias A un orfanatorio En España Nos enteramos Que ahí Estaba Abandonado El hijo De una De estas jovencitas Los padres De Karina Yapor Inmediatamente Culparon a Sergio Y a Gloria Del secuestro De su hija Delito al que Se le sumaron Peores Violación sexual Y corrupción De menores No hubo ninguna Prueba objetiva La prueba objetiva De que había tenido Relaciones sexuales Que nació un hijo Si pero eso no Pero no necesariamente Establece La presunción De que el padre De la criatura Abusó De la De la De la menor Valiéndose De la violencia Física o mental No es así Hubo seducción Según Karina En los meses Karina Yapor Declara ante la justicia Confirmando la acusación Hecha por sus padres No de lo que le pasó A Karina Yapor Gloria Trevi No tiene nada que ver Los culpables Si es que hay culpables Fueron los padres Los padres De Karina Yapor Yo no puedo creer Que un padre Una madre Le entregue Una niña De 12 años A un hombre Que dice La voy a ser Una gran figura Por favor Durante varios años Los medios de comunicación Ocupaban sus titulares En noticieros Y programas de espectáculos Con el gran escándalo Del siglo Se volvió un asunto Totalmente de los medios Y dejó de importarnos La estrella La figura pública Para que fuera más importante La desgracia En la que había caído Los medios jamás Se cuestionaron Si era responsable o no Pero muchos medios Si utilizaron la pantalla Para juzgarla Ella cometió La tontería De abandonarse De creerse Que ya Había logrado algo De creer Que era todopoderosa De creer Que la vida Que le llevó Al lado Personalmente De Sergio Andrade Era lo mejor Para ella Hay que evitar Que en lo sucesivo Los medios Puedan ser juez Y parte ¿Van? Acusadores Dejaron de ser informadores Para convertirse En fiscales ¿Van? Te puedo asegurar Que Sergio Andrade Es mitómano No te puedo asegurar Que lo sea Gloria Trevi Pero sí que la manipulaba Sergio Andrade Definitivamente ¿No? A mí el amor Es lo que me mueve Entonces ¿Qué pasó? Que a veces Si tú entregas Ese amor A las personas Equivocadas Con ese amor Te provocan Hacer cosas Con las que te puedes Terminar lastimando A ti mismo Tú eliges Qué es lo que quieres vivir Ella eligió Y en esa elección Se equivocó Era enero del año 2000 Gloria Trevi Fue arrestada Junto a Sergio Andrade Y Mari Boquitas En Copacabana Brasil Creo que también El gran problema De esto Es que finalmente No se supo No se supieron Muchos detalles De qué es lo que Estaba pasando En el fondo Porque lo que ganó Más fue el escándalo Y el morbo De ver a la estrella Caída Y se debe Que cayó en la cárcel A que confió En un monstruo En un demonio Y que ella no se percató De esto Hasta cuando ya era muy tarde Ya no me mire Ya no me mire más Las piernas No 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 Estoy loca Más adelante Ven tú a saber Lo que realmente Hay en el fondo De todo esto Decidimos Interrogarlos A los mismos testigos De la acusación A uno por uno Los interrogamos Como testigos De la defensa Y ahí se aclaró La verdad Y después Una vez más A Gloria Trevi Le toca ser El portavoz De alguien Que tiene algo Que decir Una noche En la que los hombres No la pasan bien El guardaespaldas Y la primera dama Este sábado A las 8 pm Solo por VH1 Presentado por Orbit La goma de mascar Sin azúcar Que te ayuda A protegerte De las caries No la pasan bien La Goma de mascar ¡Gracias! Porfocus es el auto más completo de su categoría. Si no me crees, compruébalo. ¡Gracias! 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 Era Navidad del año 2002. Gloria escuchaba cómo le declaraban auto de formal prisión para así comenzar un juicio interminable. ¡Gracias! 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 Gloria para salir de prisión tuvo que deshacerse de rencores y olvidarse de quien la había enredado en toda esta tragedia! Sergio Andrade. Irrelevante. Yo no busco culpables. Yo creo que si no aprendes una lección en la vida, Dios te manda ciertas situaciones para que las aprendas. Finalmente, en septiembre de 2004, Sergio Andrade es declarado culpable de rapto, violación y corrupción de menores. Y Gloria Trevi declarada inocente después de estar presa alrededor de 5 años solo en calidad de acusada. Guau. Yo estaba purísima. Porque yo no sabía lo que iba a pasar. Tenía mucha esperanza. Yo ya tenía hasta mi vestido para salir. El asunto más fuerte que puede vivir no solo una estrella de televisión, sino un ser humano, es que después de vivir 5 años de tragedia, 5 años en donde se le privó de la libertad a alguien, al final le digan, ¿qué crees nos equivocamos? Eres inocente. El momento de recuperar mi libertad y todo fue bien impresionante también, ¿eh? Porque también estaba recuperando muchas responsabilidades. Pero Gloria consigue su libertad y cuando sale a la calle hay un choque, una vez más está esta contradicción en la vida de Gloria. Por una parte están todos sus fans que están felices de que Gloria salga y por otra parte una gran parte de la opinión pública sigue juzgándola y sigue considerándola responsable de algo que las autoridades ya habían dictaminado que no tenía responsabilidad. El caso de Gloria es un caso patético que inclusive debería servir como ejemplo de lo que no debe ocurrir en este país. Gloria cuando sale de la cárcel sale ultrajada, trastocada, lastimada, humillada y creo que eso le sirve para ser un gran crisol para dar fuerza a otra persona. Hubo un momento en el que yo sí dije, amé a las personas equivocadas y bla, 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 pero al fin y al cabo, fue amor. Prácticamente Gloria Trevi volvió a nacer. Reconstruyó toda su vida, su economía, su carrera, su fama y su prestigio. Gloria se lanzó al escenario a recuperar la popularidad que tuvo a principios de los 90. Cuando el mundo de la comunicación cambió rápido y sus fans eran adolescentes, implicando una ecuación difícil. El tiempo que pasó Gloria Trevi en la cárcel no fue un hundimiento para su carrera. Coincidió con otras situaciones que hundieron a la industria musical en América Latina. Gloria Trevi hoy sigue siendo tan popular como era en sus inicios. Más adelante, Gloria resurge y encuentra un nuevo público. Yo no empecé de cero, empecé de menos mil. Ella es una referencia obligada para todo aquel que se quiere liberar. Finalmente, la justicia se había hecho para Gloria Trevi y había quedado en libertad. Si alguien pensó que el resurgir de Gloria fue fácil, estaba equivocado. Yo no empecé de cero, empecé de menos mil. Y tuve que llegar a cero y empezar hasta donde estamos ahorita. Gloria inmediatamente comenzó a promocionar su nuevo disco para lanzarse otra vez a la fama. En el espejo donde yo hacía mi interpretación, veía un público inmenso, enorme. Pero jamás me imaginé que iba a ser un público tan bueno. Muchas personas dicen que cuando Gloria Trevi salió de la cárcel, batalló mucho para que le abrieran foros, para que le permitieran dar conciertos y todo esto. Gloria Trevi siempre batalló. Nunca la tuvo fácil. Lo que sucede es que se desacostumbró. Lo que sucede es que el tiempo que estuvo en la cárcel no se dio cuenta de cómo se volvieron complicadas las cosas para cualquier estrella. Pero realmente ella siempre ha peleado, siempre ha conseguido lo que se ha propuesto. Esa es la respuesta. Es una mujer que es como el ave fénix. Uno piensa que no va a poder resucitar de todo lo que le ha pasado. Y la ves resurgiendo más bella y más inteligente. Y nuevamente triunfando lo que es extraordinario en ella. Yo creía casi, estaba seguro, que Gloria Trevi iba a salir y se iba a venir abajo. Hay una evolución en su trabajo. Hay una evolución musical. Hay una evolución en sus letras. Todo lo que vivió también se refleja. Tiene mejor pluma. Cualquier persona que haya pasado por una experiencia carcelaria va a tener una transformación brutal. Entonces yo me siento agradecida y orgullosísima de mi público. Es un público al que no le importa si soy culpable o si soy inocente. Le gusta mi música. Esa vez que ella creía en su gente, en sus seguidores, fue lo que la hizo entregarse y dijo sí. Porque ella estaba segura que sí lo iba a hacer y que lo iba a lograr. Lo que sí, ella va a seguir trabajando porque le gusta, porque es su pasión, porque cree que para eso vino. Pero yo creo que lo que sucedió la gente no lo va a olvidar. Le costó trabajo, pero Gloria Trevi se pudo zafar del nombre de César Andrade. De hecho, hoy se habla muy poco de César Andrade, pero se habla mucho de Gloria Trevi. Hoy Gloria Trevi, siendo tan auténtica, seguirá a estos artistas que nacieron para permanecer. Gloria Trevi no es una influencia musical. Gloria Trevi es una influencia social. Ella es una referencia obligada para todo aquel que se quiere liberar. Desde el 2005, las comunidades lésbico-gay en México y Estados Unidos la han adoptado como su reina y defensora. La comunidad gay ha apoyado muchísimo a Gloria Trevi porque la salida de Gloria Trevi de la cárcel coincide de alguna manera con la salida del clóset de la sociedad gay en nuestro país. Una vez más, a Gloria Trevi le toca ser portavoz de alguien que tiene algo que decir. Gloria también es voz de ella misma. En la actualidad tiene y maneja una fundación con el nombre de su hija desaparecida, Ana Dalai. La fundación recauda fondos de personas muy buenas, que tienen muy buen corazón, les guste o no les guste Gloria Trevi, que quieren ayudar. Yo creo que debería de haber más gente así, como se da mucho en Estados Unidos, que los famosos usan su fama para ayudar a comunidades que están en necesidad. Gloria lanzó en el 2007 la producción Una Rosa Blue, presentándose con una imagen más elegante, más refinada, más apropiada a su edad, pero con el espíritu igual de atrevido. Ya no es la chavita, ya tiene 40 años, ya es madre de familia, ya pasó por una experiencia muy áspera, evidentemente todo eso también se refleja en el tono musical. El primer disco no le funcionó, tal vez haya sido por la promoción o no sé, o porque estaba muy recién salida de la cárcel. Creo que con este disco ella resurge, vamos a ver el próximo a ver qué tal le va. Yo no conozco el material, no se me ocurre hoy día comprar un disco de Gloria Trevi, pero supongo que está haciendo algo que a alguien le gusta. Yo creo que el resurgimiento de Gloria es un resultado de todas estas malas experiencias y todas las buenas experiencias que le antecedieron. Esta mujer se entrega mucho, pero con alma, se da la vida, las vísceras, todo lo deja en un escenario. A Gloria Trevi le echas para arriba a 10 pisos y cae parada. Gloria Trevi es un caso aislado, Gloria Trevi es un fenómeno por sí misma. Ella es su música, su mensaje, su imagen, ella es su fundación, ella es única. Cuando yo me paro en el escenario, me voy a partir, o sea, me voy a sacar las tripas, hasta que aplaudas, hasta que grites, hasta que te quedas afónico, hasta que llores y te rías conmigo. Y sientas lo que es estar en estos zapatos viejos. La verdad es que cada cosa que le ha pasado a Gloria ha terminado enriqueciéndola. Yo creo que digas en donde digas el nombre de Gloria Trevi, la gente sabrá quién es y para eso estamos en la vida. O para dejar huella o un legado y trascender. Y Gloria Trevi ya trascendió. Es muy positivo que Gloria Trevi le esté dedicando tiempo a su vida de familia, a sus hijos, a alimentar sus valores, porque eso es lo que la alimenta y lo que le permite ser artista. Para bien de los espectáculos, me parecería que sería prudente que Gloria siguiera con esa ideología de estar retando a los patrones y a los valores establecidos que se generan en el mismo espectáculo contemporáneo. Yo no creo que Gloria vuelva a ser la de antes. Lo que vivió fue un capítulo realmente patético en su vida. El día que Gloria Trevi se canse de inventar y de proponer algo nuevo, ese día el fenómeno Gloria se extinguirá. Las canciones de Gloria Trevi jamás van a ser interpretadas por una orquesta sinfónica. Pero los mensajes de Gloria Trevi van a seguir siendo discutidos en universidades. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué importa? ¿Aprendiste? Sí. ¿Te sirven? Sí. Qué bueno, felicidades. Yo estoy seguro que ella tiene ya la película de lo que va a pasar próximamente. Tiene mucha claridad y sabe por dónde. Es increíble la capacidad que tiene Gloria. En cada segundo de su historia existe drama, éxito, tragedia, pasión, terror, apoyo y amor. Eso justamente hoy la convierte en una de las figuras mundiales más sorprendentes que están detrás de la música. Y ahora voy por lo que me tenía deparado el destino. Tuve que darle una vuelta grande, pero aquí estoy. No hay la vuelta grande, pero aquí estoy. Gracias.